Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Maestro Alfredo, mi cariño, mi respeto y mi admiración Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Un amor viejo y sin la vida, toda la felicidad Ay, por eso yo a mi negra consentida, nunca la podré olvidar No, 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 un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la vida, un amor viejo es la vida, toda la felicidad Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Ay, 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 mi amor, un amor sangra a las heridas, un amor sangra a las heridas que no le quieren sanar Viviana López y Junior González Esos son los amores de Jorge Octavio Perlaza En Cali, vayas amor Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida, no Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es en la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi negra consentida Nunca la podré olvidar No, no, no Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la verdad Eso jamás Un amor viejo es en la vida Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida Toda la felicidad Fíjate